Hay un anuncio navideño que es el que lo ha reventado estas navidades, que es... Que mi padre es un elfo, si lo es, si lo es, es un elfo Genial el anuncio, no el niño que está con su padre y luego el padre cuando entra es trabajador del corte inglés y es precioso, para un momento Nos hemos dado cuenta aquí todos en este anuncio que este padre deja en una extraescolar a las 7 de la tarde a su hijo y entra a trabajar al corte inglés a las 9 de la noche ¿Qué trabajador del corte inglés entra a las 9 de la noche en Navidad? Que me imagino a este tío entrando y diciéndole al jefe Juanjo, ¿has dicho en casa ya que no trabajas aquí? Es que me lo estoy imaginando, me lo imagino en un baño, comiéndose un bocata, llorando, diciendo ¿Cuándo digo esto en casa? ¿Cuándo le pueden cantar al niño? Creo que tu padre está en el paro Si lo está, si lo está Tienes tres papeles del juzgado Si lo son, si lo son Son embargos Somos conscientes, ¿no? ¿Pero cuál es el mensaje? A todos los que mantienen viva dilución Mandar currículum